¡Hola Citizens! ¿Qué tal? Saludos desde el sistema Corel. En este nuevo episodio no hablaremos de la Carrack. Eso, basta de la Carrack. Mejor hablemos de la Reclaimer. ¡Ay no! La Reclaimer es vieja, hablemos de la Carrack. ¡No Reclaimer! ¡No! ¡Carrack! Bueno, ni una, ni otra. Mejor vamos con el último Star Citizen Live. Así que vamos a ponernos manos a la obra. Esta última edición de Star Citizen Live se dedicó a todo lo relacionado con el equipo que está encargado de llevar adelante la experiencia que vivimos día a día en nuestras naves. Así que los encargados de responder preguntas fueron Richard Towler y Jody Klatt. No sé si estará bien dicho. Comenzaron hablándonos acerca de las diferencias que hay en cuanto a los diferentes equipos que se encargan de darle vida a las naves que vemos a hoy día dentro del verso. Por un lado tenemos el equipo que se encarga del contenido y la nave misma. Estos son quienes tienen a cargo la fabricación de dichas naves. Por otro lado están los encargados de llevar adelante las diferentes características de dichas naves agregándole a estas diversas funcionalidades y jugabilidad. Por último está el equipo que es el encargado de llevar adelante la experiencia de las naves. Y estos son los responsables de experimentar el equilibrio, el vuelo o el comportamiento en combate de estas naves entre otras tareas. Una de las preguntas refirió al encendido de las naves a distancia. Esto me suena de otro juego, pero sigamos. Aquí respondieron que de momento claramente no es una prioridad, pero de cara al futuro tienen planeado desarrollar o llevar adelante dicha característica. Y no solo esto, sino que también han pensado permitir que se puedan desbloquear a distancia las naves. Lo cual me parece que será realmente muy útil. Nos recuerdan que es importante todos los aportes que podamos realizar en cuanto a problemas, bugs o por qué no mejoras, ya que este feedback por parte de los jugadores es muy importante para que ellos puedan mejorar la experiencia que vivimos en las naves. También nos hablaron acerca de algunas mejoras que recibirán las armas fijas y sobre todo que están poniendo muchísimo empeño en equilibrarlas con las de tipo gimbal y otras. Sobre esto comentaron que además tienen programada una reunión en la cual tratarán el tema PVP o PVP, ya que quieren mejorar mucho este aspecto. Aunque no dieron más pistas, nos comunicaron que en las próximas semanas irán revelando más material. Luego, en cuanto a la maniobrabilidad de las naves y su respectiva velocidad, dijeron que cada nave debe tener un valor correspondiente y este se debe apegar al rol que ejerzan. Como así también a la masa que posea dicha nave. Dieron un ejemplo tomando el caso de la Hammerhead y comparándola con la Starfarer. Aquí comentan que la nave de Aegis Dynamic, o sea la Hammerhead, deberá ser más maniobrable o ágil, al igual que relativamente más veloz para su tamaño, dado que es una nave dedicada al combate y debe ser capaz de maniobrar en las diferentes batallas. Todo lo contrario a la Starfarer, una nave que se apega al rol del refueling o reabastecimiento de combustible y lógicamente sumado a su tamaño, tendrá valores más bajos que la anterior nombrada. Además, y justamente hablando de velocidad, tocaron el tema de lo que representa esta durante las batallas, y están tratando de inculcar a los jugadores a que controlen y deban disminuir sus velocidades cuando se trenzan en lucha con otros jugadores. De lo contrario, podrían correr serios riesgos ante un enemigo que controla su velocidad de una manera más efectiva. También respecto al tema, dijeron que a futuro están viendo de implementar la rueda del ratón para controlar la velocidad, además de otras mejoras que ya tienen pensadas para llevar adelante como dijimos en un futuro. Y relacionado con esto, también hablaron acerca de las diferentes armas que podemos colocar en las naves. Bueno, la pregunta en realidad era si estas varían el peso de la nave, y dijeron que la masa que poseen las mismas, hablamos de las armas, es muy pequeña por lo que no se notará el cambio, a diferencia de si lleváramos por ejemplo la nave cargada, donde si lo notaremos, ya que la masa de toda una carga completa es mucho mayor. Por otro lado, dijeron también que están trabajando en añadir más cámaras a las naves, y se encuentran planeando la ubicación de las mismas, así también como otras características. Luego nos comentaron que estuvieron trabajando bastante, y en diferentes aspectos, en cuanto a las torretas de las naves, ya sea en cuanto a la precisión, puntería o eficiencia, entre otras. Quieren que las torretas sean una experiencia positiva para los jugadores, o sea que uno lo sienta divertido al subirse en ellas. Comentaron por su parte que están viendo la posibilidad de trasladar todas aquellas funciones críticas que podemos utilizar o encontrar cuando jugamos, bueno, llevarlas al teclado o en su defecto al Jotas, si es que utilizas esa variable, y por el contrario, todo lo que no sea crítico o sea más prescindible, dejarlo en las funciones con las que solemos interactuar, como cuando abrimos puertas, encendemos la nave u otras funciones. Comprenden que a día de hoy, las naves en general, están recibiendo una atención muy especial y puntual, lo cual no es igual para los vehículos terrestres, por lo que es su deseo que esto sea igual para ambos casos en un futuro próximo. Y tanto que hemos hablado del modo VTOL, tanta tela que trajo tiempo atrás, bueno, ahora van a cambiar, por fin ciudadanos, la forma en que afecte el rendimiento de los propulsores dentro de la atmósfera, y con esto darle la importancia que corresponda a los propulsores y al sistema VTOL mismo. Están avanzados en el tema y ya han probado una primera interacción de dicho sistema, y han comprobado que con este nuevo sistema, valga la redundancia, el vuelo en la atmósfera será muy diferente al vuelo espacial. También hablaron de otros temas, tales como mejoras en los escudos, que veremos más adelante, como algún tipo de repaso que harán a la serie Constellation de la constructora RCI y alguna cosa más. Pero bueno, hemos traído quizás un breve resumen de este Star Citizen Live. Cambiando de tema y alejándonos del Star Citizen Live, un nuevo parche salió en PTU en el día de ayer, y otorgó a los Evocatis el acceso a la Anvil Carrack, por lo que en pocos días se irá abriendo a nuevas oleadas, o por qué no, directamente a todos los Bakers en PTU. También recibimos una nueva actualización en el roadmap, añadiendo el parche 4.1, en el cual se agregaron las siguientes tareas. Para la inteligencia artificial, se agregó un manejo más realista de armas, que permitirá a esta evaluar la situación, su competencia, así como el manejo de municiones con diferentes armas, y en consecuencia, utilizar aquellas que sean más apropiadas para la situación en que se encuentren. También para la inteligencia artificial, en este caso de las naves, se agregó un comportamiento mejorado, con el cual podrán evitar áreas que son demasiado peligrosas, por lo que olvidemos con esto volver a ver aquellas naves kamikazes estrellándose en los albores de Hiela. También añadieron mejoras para el FPS, donde se mejorará los diferentes comportamientos de los NPCs en combate. En cuanto a jugabilidad, han añadido mejoras en los mecanismos de lanzamiento de granadas, para que sean más precisas y confiables. Señores, esto lo agradecemos todos. Luego tenemos el push and pull de objetos. Con esto, lo que podremos hacer es tirar o empujar de diferentes objetos, de diferentes tamaños también, en el entorno que nos encontremos. Además, agregaron el modo de operador de misiles. Con ello, los diferentes tipos de misiles y torpedos, podrán ser lanzados por un operador en naves como la Vanguard, por ejemplo, o vehículos como el balista, ¿por qué no? Sin dudas, con esto se apunta al juego cooperativo, tal como venimos comentando últimamente en el canal. También fue añadido un accesorio de corte de la empresa Greycat, con el cual podremos cortar objetos específicos. Sin dudas, esto traerá tela para cortar. Ya veremos como Cloud Imperium Games lleva adelante esta característica. Además, agregaron el lanzagranadas Bering GP-33, y claro que no me olvido, han añadido la nave de Crusader Industries, hablamos de la Mercury, así que esperamos con ansias dicho parche. En las próximas semanas, seguramente veremos añadido en el roadmap, más material no solo a este parche, sino a los demás, como así también el agregado del parche 4.2. Ok, terminamos. Hablamos de la Reclaimer. No, mejor hablemos de la Carrack. Bueno, ni Carrack ni Reclaimer, Citizens. Espero que este video les haya gustado, servido y sobre todo informado, como decimos siempre, de ser así pueden dejarnos su like. Recuerden que están invitados al Discord, que van a encontrar aquí abajo en la descripción de este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, y recuerden que sus comentarios siempre son bienvenidos, y hacen que nuestros videos sean mejor valorados. Así que sin más, nos vamos. No sin antes desearles, una buena vida a todos. Y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.